Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Acabó tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se calme todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor sé sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's, baby All the other drums Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal Te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin De espalda te vi El disting El sol y sí Freaky Tú me puse a verte así El átrico Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvidarse el correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Holy ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ah Y está mi randa Y tampoco no se ve Me llamas Yo sabía que tú pasaría Que tú terminarías Amanecer a mi cama Amanecer a mi cama Después de esta noche Estás olvida Y si quieres otro día Porque el hora me llamas ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero en cuenta el martes La nota ya me hizo el efecto Tra-trau Ay Tra-trau Alejandro Chancho 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 con Leone, baby Dímelo, Nigel Ay Oh, nice, bye Ay No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebay, agua pa' la seca Tue mundo en pastilla En la discoteca Bebay, agua pa' la seca Tue mundo en pastilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Ese a monter y tango Cielo En la discoteca De la discoteca Supe la mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Todo eso salió de control Y síguelo Uuuu Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Oh, 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 ohiciłemlo Ouuu Sigo ventas no verás HissIEP Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatiao Vivo el Ocino Víctor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La caja no me espera el asiento La caja no me espera el asiento La gana de tenerla ya no pude Me detuve Ya se te loco cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos La bella queda nos domina La bella queda no me espera el asiento El alba queda nos domina Y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pano no fue, la toquí como un pleno Tu mirada me dijo que estoy ganado Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Con nadie más la consigo R.A.B., Raújo Alejandro R.A.B. Raújo Alejandro Con Yencho Con Leona Me bloqueando el uribe, estoy perreo Dímelo Nino, dulce como candy Y viceversa, pa' to' la lena perversa Hey, atao Call the fuckin' Sunside Two words in the tight, man Y viceversa, pa' to' la lena perversa Call the fuckin' Sunside Call the fuckin' Sunside Call the fuckin' Sunside Gracias por ver el video. 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 Gracias.